¿Cómo están muchachones del día de hoy? Yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que me estén acompañando en esta segunda parte de mi cumpleaños en Canjú. Si no han visto la primera parte, se los dejo aquí arriba en la tarjetita y vayanlo a ver porque ahí les cuento detalle todo lo que viví desde el primer momento hasta el último. Y en esta segunda parte les voy a contar que el día, el tercer día que estábamos allá prácticamente, que fue el domingo, nos fuimos al parque de Xelejá que la verdad es hermosísimo, me encantan muchísimo. Todos los parques de Cancún, todos los parques de experiencias, me encantan demasiado y Xelejá no es la excepción. En Xelejá nos fuimos al mirador y nos tiramos de los toboganes. No pude grabarles absolutamente nada porque no te dejan, no te permiten subirte con celulares, con cámaras, con nada, 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 simplemente es tú solito y te tiras. Y la verdad que me gustó muchísimo, me subí a los dos toboganes que tienen, que es uno lento y uno rápido, pero la verdad los dos se me hicieron rápido y de hecho el lento se me hizo rápido y el rápido se me hizo normal, no le noté nada diferente, pero la verdad me encantó muchísimo. Y la naturaleza y lo que ves y el contacto que estás ahí en ese momento en Xelejá con la naturaleza me encantó demasiado. Ese mismo domingo mi amiga se tuvo que ir, ya fue su último día en Cancún, pero yo no terminé ahí mis vacaciones en Cancún, yo me quedé esa noche y esa misma noche también me cambié de Airbnb, ya no estaba en el mismo y me fui a otro yo solo. El domingo por la noche me quedé dormido, descansé, porque yo siempre he dicho que después de las vacaciones necesitan unas vacaciones porque terminas completamente cansado, donde no descansas en tus vacaciones, porque te la pasas siempre levantándote temprano, durmiendo de tarde y eso fue lo que había pasado con nosotros, nos levantábamos muy temprano y nos dormíamos muy tarde, entonces no teníamos mucho tiempo para descansar. Y ese mismo domingo que se fue mi amiga me fui a la tienda, me compré mis papas, mis refrescos y todo y me puse a ver Netflix en el Airbnb. Ya el lunes era mi primer día solo, sí me sentía un poco triste porque estaba acostumbrado a estar con mi amiga, pero en esta ocasión ese día ya era el último en algún parque y fue en Senses. Senses la verdad me encantó, me sorprendió muchísimo también. Es un parque completamente diferente a los otros porque los otros son con muchísimo de naturaleza, pero este también tiene ciertos toques de naturaleza, pero es muchísimo más enfocado hacia ti, como tu persona. Te ayuda muchísimo a descubrirte y también me gustó mucho que lo que tú crees que es, no es. Lo que tú piensas que hacer, no es y me gustó muchísimo esa experiencia. Principalmente el que más me gustó de todos es el sensatorio porque no les quiero dar muchos spoilers. Si ustedes van a este parque de Senses, háganlo, yo sé, quizás les vaya a dar mucho miedo porque entras a un lugar a oscuras, pero la verdad que sí se los recomiendo completamente. Confíen en ustedes, confíen en sus sentidos, no les va a pasar absolutamente nada, porque yo he escuchado a muchas personas de que no, me va a dar mucho miedo, estar en una oscuridad, ¿qué tal si me sale algo? No te sale nada, no te van a espantar, no es una casa de espantos, pero sí te recomiendo llevarles completamente el final, es sorprendente, es magnífico. Senses me gustó muchísimo en todos y cada uno de los sentidos, literal, tanto olfativos como vistas, ¿sí? Si la vida te da limones, pues haz limonado. Vengo saliendo del sensatorio y vine a recoger mis zapatos y en lo que vine, yo agarré estos, pensando que eran los míos porque los míos son exactamente igual a estos, pero estos no me quedaron porque son más chicos, entonces dije yo, creo que no son estos, pero, o sea, me quedaron pero muy apretados y los míos no me quedaron muy apretados. Estos son mis zapatos y estos son los que me estaba poniendo. Si se dan cuenta son iguales, iguales, iguales. Algo que me gustó muchísimo es como el pueblo que lo hacen ver hacia arriba, pero en realidad estás bajando, pero... Ustedes ven esto y piensan que voy de subida, pero en realidad voy de bajada. Vean el agua, baja, cuando en realidad parece que sube. No sé cómo explicar esto. La verdad es muy, muy padre y el mismo te va llevando hacia abajo y es un poco mareado esto. También tienes que agarrar porque si no sientes que te lleva como si fueras en una corriente hacia arriba, como si todo te jalara hacia abajo. No puedo explicar cómo es que bajas cuando parece que sube. Esta es la casa de Roberto Gómez Bolaño, supuestamente Chespirito, el chazo del ocho. Veanme, aquí está su sombrerita y todo. Yo quiero saber si eso es un álbum o qué. En las tardes del piano, en las tardes de hoy las del piano y en las noches de hoy el día. Eso en México se interpretaría como un álbum. Y ya el martes era momento de despedirme de Cancún oficialmente. Ya era mi último día de mis vacaciones en Cancún y era momento de irme a esas vacaciones que necesitaba después de mis vacaciones. Necesitaba irme a un lugar donde yo pudiera relajarme, donde yo pudiera dormir hasta aquí que lo quisiera, donde no ir a horario, donde no pedir actividades programadas, donde yo pudiera ser lo que lo quisiera. Y así que decidí irme a Mérida, porque en Mérida tengo algunos amigos, y decidí quedarme con ellos. Pues ya me voy de Playa del Carmen. Unas muy buenas vacaciones, muy buen festejo de cumpleaños y la verdad me encantó, me encantó demasiado. Voy triste porque me tengo que ir, pero al mismo tiempo estoy feliz porque, no sé, como que a veces sientes que ya fueron muchas vacaciones, pero no terminan aquí mis vacaciones. Me voy a ir a Mérida unos días para como ya relajarme. Aquí fue como toda adrenalina, todo arriba, todo así. Y ahorita ya estoy agarrando mis maletas para irme a Mérida. Y bueno, les voy a enseñar ahorita el Airbnb donde me quedé. Este es el segundo Airbnb donde me quedé. El primero me quedé con mi amiga y era un Airbnb de dos cuartos. Y este está también súper padre. El otro está muy padre también, igual que este. Me encantaron los dos. Y este es solamente una habitación, pero se los voy a enseñar. Esta es la parte de la cocina. Y está muy padre la cocina. Tiene estos tres bancos en la barra. Tiene esos sillones, la decoración. Me encantó demasiado. Creo que es muchísimo. Mi estilo es sencilla, pero tiene ciertos toques de color. Por ejemplo, pues este azul, el tapete. Estos colores me gustan mucho. Y este como pop de color que tiene aquí me gustó muchísimo también. De este lado está el baño. Y el baño está grande. Está medianamente grande. Está bien. Está grande. Está bien. Y este es el cuarto que me encantó también la cama. Es una cama king size. Y me gustó eso. No sé. Como que va muchísimo con mi estilo. Y aquí está como el closet. Y ahí está la televisión. Un mueble. Lámparas. Y bueno, pues este balcón que tiene vista hacia el árbol de enfrente. Y aquel otro balcón, ese que está ahí. Y también ese es de la sala que también tiene vista al frente. y la verdad no estuve tanto tiempo en el Airbnb aquí en el depa. Estuve más afuera en los parques. Aquí literalmente llegaba, me bañaba, me dormía y el día siguiente lo mismo. Y aquí nada más estuve domingo, lunes y hoy martes que me voy. O sea, prácticamente dos noches, tres días. Y pues ahora sí a emprender la aventura a Mérida. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. No se pierdan el próximo domingo el tercer y último parte de este mi cumpleaños en Cancún que ahora ya no se va a llamar mi cumpleaños en Cancún sino se va a llamar mi cumpleaños en Mérida porque me fui a Mérida una semana. Así que si tú quieres saber qué fue lo que viví en Mérida espera el próximo domingo el nuevo video y aquí en mi canal. Así que suscríbete, no olvides darle like y también dejar un comentario sobre qué otra ciudad quieres o te gustaría que me estuviera visitar. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que te lo dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí encontrarás todas las fotografías de mi día a Cancún y podrás darle like y verlas aún más. No olvides suscribirte y también activar las notificaciones para que cada vez que yo se haga un nuevo video tú seas de los primeros en venir a verlo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!